Hola muchachos, bienvenidos a un novia Video del canal, en esta ocasión les traigo este chingonchichimo multiformativo chismosón con noticias más importantes del Cine Geek Internacional ¿Qué tenemos? Que sí, quieren hacer ahora una serie animada de Deadpool como si fuera Invencible Sí señores, la serie esta que está en Amazon Prime, que está bastante genial Ya vi de esto de Deadpool desde antes, pero les voy a contar cómo está el chisme, está interesante Y bueno, el chismorrón de Star Wars que ahora resulta que quieren continuar la franquicia con el hijo de Rey Y basándose en uno de los personajes que ya dijo Disney que no eran canon No sé cómo va a estar el Disney, pero está bueno el chisme Y bueno, que el señorito Ben Affleck ya dijo que ya no sigue como Batman Ya no cuenten conmigo, nomás voy a salir en Flash Y párenle de contar, cosa que también de hecho vine a arruinar los planes que tenía la gente de HBO Max Así que vamos a contar, esto está muy interesante, está muy bueno el chismorrón Así que vamos de una vez a comenzarle De una vez, vámosle, sí, como sabrán Actualmente la serie de Invencible o Invencible Está haciendo todo un madrazo en la plataforma de Amazon Prime Pues llevo de hecho el concepto de superhéroes Y un concepto también animado A un nivel más maduro y violento Que es algo no muy común, debo decirlo En las series Quizás sí lo ves en proyectos de DC Pero son en formato casero Son como en películas y esas cosas Pero no tan violento como esto Y está bastante genial Y bueno, está rompiendo barreras De lo que se podía hacer antes con la animación Evidentemente esto llamó la atención de ciertas personas Sí, en este caso llamó la atención en sí De Ryan Reynolds Quien lo conocerán por interpretar a Deadpool Que vio este show y dijo Ah cabrón, está poca madre, está muy perro Entonces me gustaría que tuviera algo parecido Mi personaje a esto Él mencionó que su personaje de Deadpool Merecería algo parecido Una serie similar, violenta Pues con una buena trama Etc, etc Entonces este güey Vio la serie Invencible Dijo Está genial Recordemos que ya antes Había intentado Ciertas personas Hacer una serie de Deadpool Pero se la rechazaron De hecho no es mala idea Hacer una serie de Deadpool Y en sí La idea pues no es nada complicada Cualquiera la puede hacer Pero en ese momento Ese proyecto se rechazó Sobre todo por Disney Por Marvel Quienes tomaron la decisión De no ir adelante con este Porque todavía no tomaban la decisión De si unirlo al MCU O no etc Pero bueno esto como sabemos Pues ya ha cambiado Ya quedó oficialmente confirmado Que se suma al MCU Total A per ser Este ya habría hablado Es decir Ryan Reynolds Con Marvel Quien aceptó el proyecto Pues Reynolds Lo produciría En conjunto con ellos mismos La idea es que sea Rider R O sea que sí Sea para mayor de 18 años Violencia Que llegue también Evidentemente A la plataforma Que es propiedad de Disney Hulu Por el Hulu va a llegar Que es lo que sí Y es que En Disney Plus Ni se les ocurra Disney Plus es como para niños Hulu es como el contrario Es como para Un público más maduro Donde podemos poner Todo el contenido Que no tiene cabida En la plataforma De Disney Plus Llega allí Ahí vamos a ver Las series de Alien De Predator De todo lo que está Planando Disney En esta plataforma Y bueno esta serie Embona perfectamente Les recuerdo que también Están haciendo Otros shows animados Violentos Para esta misma plataforma Así que No me extraña Que ahora hayan decidido También hacer esto Con Deadpool Que esté esta idea Pues La idea es que Bueno el aspecto visual Sea mucho más detallado O sea sea una muy buena Animación Así como tener violencia Y malas palabras Al por mayor Pero bueno Sin duda el fuerte Evidentemente es que El mismo Reiner Se comprometió a prestar Su voz Para el personaje Siendo este Bueno Un especial Pareciera de Universo alterno Eso es lo que aún No queda claro Si este show existe En donde va a quedar Se conectará Con Con lo que conocemos Que del personaje Previamente En la 20th century Se conectará Con lo que viene En Deadpool 3 En el MCU O será una línea alterna Que también se puede manejar Porque sabemos Que hay muchos Deadpool distintos Aunque sean interpretados Por el mismo Entonces ahora si que Por ahora no queda muy claro Pero si lo quieren hacer Aunque hay un poco De detalles interesantes Se rumora que la serie Podría incluir elementos En live action Es decir que En ocasiones Cierto episodio Tenga presencia Del Deadpool real Es decir De Ryan Reynolds Para contar la historia Es decir que Podría estar conectado A lo mejor A lo que veremos En el futuro De personaje del MCU Quizás por eso En ese entonces Cuando se Estaba planeando Esta serie Violenta Marvel no lo quiso Por el hecho De que bueno No tenían Bien planteadas Las plataformas Y donde lo iban a vender Y como se iba a conectar Al MCU Como ahora ya Todo eso está más unificado Y queda un poco más claro Pues ahora si le pueden Dar los verdes A este proyecto Pero ya no de un tercero Como esa idea Era de otro wey No creo que era de No me acuerdo De quien era Pero No era de la misma compañía Entonces ahora Ellos pueden hacerlo Sin necesidad de terceros Es obvio Tienen la licencia Del personaje Es evidente Total Este Siguen adelante Con este proyecto Y bueno Me gusta que pueda tener Elementos live action Lo cual Está chido Y va totalmente perfecto Así como lo hace Bob Sponja Con el personaje De Deadpool Pero bueno Por ahora No hay más detalles De cuando podría llegar Este show Pero si Vemos que la misma Marvel Mandó la tercera entrega Firmarse al 2022 Es probable que el proyecto Se inicie Ese mismo año También a A producirse Esto podría estar conectado Incluso con esa película Para transmitirlo O en ese mismo año O en el 2023 Que es cuando Va a llegar también La película de Deadpool Como finales de 2022 O inicios del 2023 Por ahí más o menos Entonces la serie Podría estar conectada Y podría ligarse O sea Está bien Y Se vendería perfecto O sea Un show de Deadpool Se vendería muchísimo Súper bien No tienes idea De cómo se vendería Incluso Si le ha ido De Maravilla Invencible Imagínate Cómo le iría a Deadpool O sea Con una serie así Violenta Llena de sangre Y muerte Explosiones No tienes idea Del dinero Que están perdiendo Pero bueno Tampoco se sabe Si esta serie animada Viene a eliminar Los planes De la serie Live action Que se había rumorado Hace tan solo unos meses Se dijo que había Un show live action Pero ahora que se dice Que esta serie animada Tiene elementos live action Puede ser Que sea el mismo proyecto Si Y que se haya mal interpretado A veces pasa esto Puede ser posible Anteriormente No se contemplaba Si contemplaba Que fuera animación Quizás es un híbrido De ambas Tiene algunos poquitos elementos En live action Y bueno Es una animación Entonces creo que estaría padre eso Me gusta el concepto Está chido Y bueno Ryan Reynolds Se presta Para hacer el chistoso Y meterse al personaje animado Y de repente Tener alguno que otro Situación en live action Toy tonta Se presta muchísimo Esto bien ideado Es una joyita Bien planeado Es una super joya Solamente que lo tienen que planear Muy muy bien Pero quedaría de maravilla Debo decirlo Otro elemento Que también se desconoce Es En que se va a basar Tomar historias de los comics Porque recordamos que por ejemplo Invencible Invencible Se basa en su linea de comics O si van a crear nuevas historias Para esto Yo creo que sería mejor Basarse en comics Tampoco se sabe Si pueden aparecer mutantes Pues Disney Debemos decirlo Sigue limitando estos Para que Cuando ellos los presenten Sea supuestamente más Como decirlo Como más cohesionado Más accesible Más Integrado La presentación De estos en el MCU O sea No quiere que no No aparezcan así De manera random Solamente cuando ellos quieren ¿No? Muy raro Pero bueno Así lo quieren Entonces no sé Si eso pasará Que aquí no aparezcan Por ese motivo Bueno Deadpool es un mutante Solo así que tienen que aparecer Los demás ¿No? A lo mejor también por eso El retraso ¿No? De que llegue hasta el próximo año Para poder ir estableciendo Los mutantes Que ya se rumora Los veremos muy pronto Y desde She-Hulk también Pero bueno En fin Cualquier detalle nuevo Que exista De este interesante proyecto Porque la verdad Está muy interesante Se los voy a comentar Aquí en el canal Sin duda es una buena idea Está súper genial Esto es dinero Es oro puro Dinero fácil ¿No? Y bueno Han visto los buenos resultados De estas series Que son más adultas Que son de superhéroes Obviamente Están viendo que hay varo aquí Y hay potencial Mucho antes la gente decía Bueno las compañías decían Perdón Ay no es que si hacemos Una serie adulta No la van a ver Los que ven las caricaturas Son los niños No wey ¿Sabes cuánta gente Consume anime Y no son morros? O sea Muchísimos millones Si haces una serie madura Como este tipo Evidentemente La van a consumir Y también los productos Sí porque la gente Grande también compra juguetes Igual que yo Pero bueno ¿Qué opinión al respecto? ¿Les agrada que existe Una serie así de Deadpool? Claro wey Y han perdido el tiempo Lo estúpido Pero lo estúpido O sea Ya van a ser más series De Predator y de esto Animadas también O sea ¿Por qué no hacer También de Deadpool? Esa es una estupidez Ya wey ¿Les gustaría que aparecieran Más personajes de Marvel? Estaría muy perro Imagínate que pudiera aparecer Un Wolverine En esta situación Sin censura Violenta Imagínate Estaría poca madre Incluso Cable En esta situación De una serie Con Deadpool Con este nivel De libertad De violencia Y todo Esto era muy Muy chingón O sea que La verdad Marvel Sí ha estado Desperdiciando Este personaje De una manera Terrible Y bueno Siempre pasa ¿No? Alguien se anima Por ejemplo Amazon Permite este show Mega violento Media Totalmente diferente A los demás Ahí van a copiar ¿No? Claro Siempre hay uno Que se aventura Y la rifa Y van todos A copiarle Y ahora Marvel Como ya vio que funcionó Pues vamos a copiarle Pero bueno Ustedes Díganme su opinión De esto Si les emociona La que les gustaría verla Coméntenme todo Aquí en los comentarios Y pasémosle Al siguiente chisme Como sabrán La última trilogía De Star Wars No resultó ser Delagada De todo el público Debo decirlo Quedando muchos fans Decepcionados Por el resultado De estas entregas Que de hecho Incluso se llegó a rumorar Si llegó a haber Pláticas en Disney Sobre querer quitar Estas del canon De la franquicia En serio No fue broma Si se llegó a hablar ¿Por qué? Porque evidentemente Miles de cartas De quejas Y eso Si retumban Si resuenan En la compañía Y dicen Pues wey Es que a la gente Esto no le terminó de gustar Estuvo mal Mal creado Y si no estuvo Bien preparado Miren es que Cuando haces un proyecto Sobre todo De una franquicia Tan popular Como es esta Tenía que haberse Ideado Una cohesión Exacta De las tres películas Y una idea Y conceptualización Concretada Desde el primer film Cosa que no pasó O sea Cada película Se fue armando Conforme se fue haciendo Entonces pues Quedó de la chingada Que obviamente Que esperabas wey Total Si se habló de esto Pero ahora hay algo diferente Ahora salió a la luz Los planes que tendrían Para continuar la franquicia Con una nueva trilogía La cual estaría en las manos De Jon Favreau Que si señores El mismo que se encargó De la serie del Mandalorian Que también nos trajo Iron Man Y se ha encargado Del Rey León Y demás proyectos Y todos han funcionado ¿No? Ha tenido mucha suerte Este wey Es inteligente Y bueno Esta serie del Mandalorian Debo decir Que hasta a mí me gustó O sea A mí me gustó La serie del Mandalorian A mí no me gusta Star Wars Pero me la chuté toda Y me encantó ¿No? Entonces esto hizo que Levantara Que volviera la fe A muchos fans de Star Wars Incluso gente ajena A la franquicia Le empezó a gustar Star Wars Yo en la vida Veía Star Wars Nunca me ha gustado Pero el Mandalorian Me gustó mucho Y Y estoy Güey Quiero ver más de esto Entonces estos weyes Ya los han puesto Como los cabecillas Al frente de los nuevos proyectos ¿No? También a David Filoni Que este wey Es súper mega ñoño Fan de Star Wars Pero hardcore Cabrón También el señor Este Favreau Pero este De Filoni Le gana a todos ¿No? Total La idea que al parecer Tendrían tanto Favreau Como David Filoni Es que Rey Skywalker Que ahora se robó el nombre Cabrón Se robó los ranchos Cabrón Y se robó el apellido Tendría un hijo El cual también Contaría con el poder De la fuerza Ajá Estando basado Esto evidentemente En una trama La cual Disney Dijo que no era canon Pero ahora resulta Que sí lo va a hacer En Star Wars Legends Que todo el mundo lo conoce Por los cómics Que están poca madre ¿No? Quiero decir que están muy perros Y Todo el mundo tenía la esperanza Oh algún día veremos esto Y de repente Disney dijo No a la chingada Estos no son canónicos Solo lo que nosotros hagamos O sea Es preferible canonizar O sea Que sea canon En el lore De Star Wars Esto que hicieron de Rey A la chingonería Que era Star Wars Legends Que mamada ¿No? Total Llegan estos güeyes Que son súper ñoños Súper fanáticos de Star Wars Y le dicen ¿Sabes qué güey Disney? La estás cajeteando güey Hay que arreglar esto Y esta parte Que creaste fuera del canon Que esto sí sería Fuera del canon Hay que meterla dentro Hay que meter Legends Dentro de esto ¿No? Le dicen ¿No? Total Aparecer el hijo de Rey Pues llevaría por nombre Kate Skywalker Y por algún motivo Es más que similar A Anakin Prácticamente es El mismo Pero es una reencarnación Al parecer Los espíritus de Rey Y Ben Solo se conectaron Y este sería El padre de este niño Prácticamente Por obra del Espíritu Santo Que eran Esto prácticamente O sea Ni siquiera cocharon güey O sea Prácticamente Nunca se toquetearon Entonces Ahora sí que el espíritu De la fuerza El Espíritu Santo De la fuerza Hizo que Rey Tuviera un hijo ¿Entiendes? Que chingón O sea La embarazó Por Whatsapp Cabrón La embarazó Por Wi-Fi Embarazada Por Wi-Fi Por el poder de la fuerza Es que la fuerza Es tan chingona güey Que te embarazó Te embarazó a distancia Ay ¿Cómo? No lo sentí Pues yo lo disfruté muchísimo Estás embarazada Así como Los Estos aliens En los Simpsons Que le lanzaron un rayo A esta March Y ya estaba embarazada Haz de cuenta lo mismo Total Se dice que al llevar el nombre De este popular personaje Es decir Kate Skywalker De la saga Legends Intentan limpiar el nombre De esta franquicia Aunque no necesariamente Sería adaptar tal cual La historia de Legends Pero sí se van a basar En elementos ¿No? Obvio le van a cambiar cosas Para marcar diferencias Y ampliar el lore Y que se conecte Con lo que ya está establecido Pero sí Evidentemente Van a usar Legends Tal cual Y la verdad Legends está muy genial El hecho De que aparezca El fantasma ¿No? De este De Anakin Y que platique con él Y que le diga ¿Por qué te estás chingando eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bote raro? Es lo que me mantiene Lejos de ti ¿No? O sea El güey Tiene el poder De contactar Con los antiguos Fantasmas de la fuerza Solo que no le gusta Y bueno Se mantiene alejado ¿No? Esto Wow Esto es oro puro Esto es oro puro ¿Por qué diablos No lo había adaptado a Disney? Está muy genial Esto está muy genial Diablos O sea ¿Por qué diablos No lo hicieron? Qué estúpidos Este es el momento correcto Estos güeyes Que son súper ñoños Y listos Dicen Esto le va a encantar a la gente Obviamente güey Bueno Un pequeño resumen Del personaje de Kate Sería que este es un Cazarrecompensas Un bounty hunter Quien tiene la habilidad De utilizar los poderes De sus ancestros De todos estos güey Lo cual está chido En el cómic Él es hijo de Cole Skywalker Que es descendiente de Luke Aunque aquí sería Al parecer una reencarnación De este que provino Del nacimiento De ser hijo de Rey Rey Tiene una conexión Con la fuerza Aunque no necesariamente Venía de la descendencia Skywalker Se adaptó a estos ¿No? O sea Se metió de que La usurpadora Cabrón Y llegó Y entonces ahora Tiene el poder Y este hijo Es como la reencarnación De Luke Y este tendría Pues conectividad Con sus previos Con sus previas vidas Lo cual está chido Está padre Está muy padre Y bueno El güey No es el típico Ay soy bien bonachón No Es un güey varaz Así como La galaxia está de la chingada Chinga de madre Es una pinche Una escopeta Está padre La verdad está padre Es lo que le hace falta A Star Wars Porque de repente Star Wars era de Ay lo mismo Todos de blanco Bien planchadito Así que la chinga No No mames No güey O sea Evidentemente Imagina Tú crees que va a haber eso En el espacio No güey No hay planchas Entonces Eso me gusta Este personaje Muy parecido al estilo De Blade Runner Debo decirlo Pero no es Blade Runner Sigue siendo Star Wars Entonces está padre Me gusta Este cambio Necesita la franquicia Debo decirlo Cabe aclarar que por ahora Esto no es oficial Debo decirlo Pero si quieren tomar esto en camino Si lo quieren hacer Es probable que sea del agrado De todos los fans O sea Yo no soy fan Y la verdad Si me gustaría ver algo así Me parece muy interesante Sigue estando conectado con original Porque los personajes clásicos Siguen estando aquí Entonces Está chido A mí se me hace bien Vamos a ver Ya lograron convencer A estos güeyes En su momento Interesar a un público Ajeno a Star Wars Con el Mandalorian Entonces esto Obviamente Porque no funcionaría Claro que sí Nadie daba un peso Por el Mandalorian Cabrón Yo recuerdo que Disney Era de Denle esos barros Estos pendejos Y no los creían Y toma la sale Un madrasazo A la gente le encanta A pesar de que la serie No tenía una gran producción Los habían limitado muchísimo Y ve lo que pasó Ahora si ya Ahora si hagan todo Ahora si verdad Claro Esto yo creo Lo veo muy posible Y me parece interesante Me gustaría saber su opinión ¿Qué opinan? ¿Creen que es una buena idea Para seguir la franquicia? A mí me parece que sí Es que miren Star Wars necesita Un giro de tuerca Cabrón Ya O sea Si quieren seguir El lore clásico Hay un montón De precuelas Que puedes crear Tiene un montón De espacio Y años perdidos Esto Que sería como En un futuro Más lejano Me parece Súper interesante Porque no hemos visto esto Y sí Sí pegaría Y funcionaría muchísimo Porque Pues es algo Que no estamos acostumbrados A ver en Star Wars ¿No? ¿Creen que Disney permita Que se usa esta trama No canónica? Ese sería el primer El primer pedo Pero Como estos weyes Ya demostraron Ser funcionales Revivieron la franquicia De Star Wars Prácticamente Porque estaba Yéndose a la chingada Obvio Les van a tener confianza Y obvio Les van a permitir Y esto Si adaptan esto Wey La rompes La rompes Es evidente Es súper Es súper genial Es como Decir Tenemos aquí oro No, no hay que usarlo Hay que adaptarlo Más pendejo O sea Sí Siempre Entonces creo que Eso tiene muchísimo potencial Y puede funcionar muy bien Y esto no afecta A lo anterior Esto ya está en el futuro Y lo anterior Lo podemos seguir desarrollando Esto ya está en un futuro Ya muy mucho más lejano Quebrón Entonces ahora sí que Serían tontos Si no aceptan esto Tontos Debo decir Pero bueno A lo mejor esto lo filtran De igual manera Para saber la reacción de la gente Me gustaría saber su opinión A mí sí me gusta Díganme ustedes Que son más fanáticos de Star Wars Si les gustaría Total Pasemos a la siguiente información Como sabrán Desde hace tiempo Se anunció que Ben Affleck Regresaría Pues en la película Flashpoint Esto ya lo sabíamos Como un personaje de apoyo Nada más Para el Batman de Keaton Y el FASH Y el FASH De Ezra Milana El FASH Cabrón Lo cual dio esperanza De que Podría continuar Con el personaje Si muchos dijeron Ah regresa Chingoncísima La trama Va a regresar Affleck Tom Va a ser de vuelta Feliz Que chingoncísimo Y todos Estaban esperanzados Porque él volvía Como Batman Pero bueno Total Llegó Hamada Cabrón Y quiso cambiar Todas las cosas Quitando a todos los actores Relacionados con el Snyder No con el Snyder Cut Con el Zack Snyder Y bueno Poniendo como último trabajo De Affleck Gracias a su contrato Su presencia en Flashpoint O sea Le quedaba todavía Contrato a Affleck Y le dicen ¿Sabes qué? Affleck ya no quiere hacer nada Le dice ¿Sabes qué? Pues ponme en un proyecto Y que cuente como mi resto del contrato Y le dice Hamada Ok perfecto A la chingada No es cierto Vete a ser Flash Pues es prácticamente lo mismo Lo mandó a la chingada Vete a ser Flash O sea a la chingada Y así Entonces le dijo ¿Sabes qué? Pues sale en Flash Y ya te libras de tu contrato Y a la chingada Le dijo Entonces Affleck dijo Pues órale Chido Acepto Claro que sí Total Pues bien Desde hace tiempo Viene sonando el rumor De que el Batman de Affleck Se sacrificará en la película De Flashpoint Y parece que bueno Realmente así va a ser Pero esto No es por petición de Hamada Aunque usted lo crea Sino del mismo Affleck Que ya no quiere continuar Con el personaje Si todo el mundo diría Pinche Hamada Hijo de la chingada ¿No? Mandó todos a la chingada Y a esto Y no sé qué tanto Pero En sí No es tanto el villano En este caso No En otros casos sí En este caso No es porque Affleck diga Ya no quiero Affleck No El mismo Affleck Ya no quiere seguir Pero tiene sus motivos Y ya los habíamos comentado Que él de hecho Nunca quiso ser Batman Es que él no iba a ser Batman No quería hacerlo No Total Al parecer Affleck Nunca le gustó interpretar al personaje Es que es una chinga Ese traje Y que los huevos Y que te sudan los waffles Y que No pues no Entonces siempre Estoy forzado a realizarlo Y sumémosle Esos problemas de adicciones Porque tiene un chingo Y bueno Esto hizo evidentemente Más difícil Que lo podía realizar De ya que este Le dijera a la gente De Warner Y HBO Max Que ya no quiere Seguir haciéndolo Porque todavía Los de HBO Tenían la esperanza De seguir trabajando con él Recordemos que sonó Esta serie Con él De vuelta hace poco Volvió a sonar ¿Por qué? Porque si los de HBO Estaban intercediendo Por esto Pero Hablan con Affleck Y Affleck No lo quiere hacer De hecho En una entrevista Snyder dice Que le preguntaron Sobre esta serie Dijo Pues no sé si eso Si quieren seguir Está muy genial La serie de este Batman de Affleck Pero dijo Pero yo no creo Que él quiera hacer esto Así le dijo él Yo no creo Que él quiera hacerlo Y tenía toda la pinche razón De señorito Zack Snyder Porque si Evidentemente El que no quiere hacerlo Es Ben Affleck Si Muchos creyeron Que tras aceptar Aparecer También en el Snyder Cut Volvería a interpretar A Batman O significaba esto Que continuaría Con más proyectos Pero realmente Esto no es así Él no más Aceptó aparecer En este corte especial Por su amistad Con Snyder Y bueno Querían concluir Este proyecto Y así fue Pero ahí quedó Es decir Que tampoco es En toda culpa En este caso De Warner Que restaure Snyder Que la chingada En este caso Affleck También ya no quiere Continuar Él ya no quiere Seguir siendo Batman Y bueno Si es su decisión Pues ya Se le respeta La chingada Ya no quiere Seguir siendo Batman Es que es una chinga Cabrón O sea La gente dirá Ay no Que genial ser Batman No no mames Una chinga Imagínate ese pinche Traje todo el pinche día No no jodas Una chinga Y este güey dijo Bueno te ayudo Terminamos el Snyder Cut Y a la chingada Bueno voy a ser Flash Y a la chingada Dijo él Total Esto vino a tirar abajo Los proyectos que tenía La gente de HBO Max Para que este Tuviera su propia serie En la plataforma Pues de hecho Ya estaban peleando Por este proyecto Estaban intercediendo Porque existiera esta serie Y ya casi lograban Convencer a AT&T Pero que sucede Al hablar con Affleck Este les dice que no Que ya no quiere Seguir adelante Por lo cual Todo esto se manda A la chingada A la basura Decir que no Aunque intentaron Intercedieron Dinero Le ofrecieron Hasta rimó De todo le dijeron Cabrón Y no Es que él ya no quiere Continuar siendo Batman Ahí muere Y bueno se entiende Listo Se acabó Si él no quiere Pues los zapatos Ni a huevo ¿Entiendes? No cuando no te quedan los zapatos Pues no te los vas a meter a huevo ¿Entiendes? Así es lo mismo Total Pues él no quiere Esa es la gran explicación Y el verdadero motivo Esto ya se sabía Y si todo el mundo Creyó que volvería Pero pues no La verdad es esta Total Tal parece que Affleck Buscará seguir en otros proyectos Que no sean tan complicados Por cierto Si grabando algunas películas Pero al parecer Quiere seguir enfocándose En la dirección Que yo creo que está bien No lo hace nada mal Tiene bastante potencial En ello Porque bueno Para Batman Él prácticamente Ya está acabado Ya O sea si tiene varios Ha estado grabando Algunas películas Y bueno Va a trabajar en la dirección En otros proyectos Para Disney Pero Ya no va a estar Él como protagonista Ni como estas cosas Él va a estar Como behind the scenes Detrás de cámaras Lo cual está bien Porque bueno Es una chinga Estar al frente Tienes que mantenerte En un super físico Una zona muy buena alimentación Tienes que verte Poca madre Y pues realmente Él Se nota como que Ya está harto de esto Y prefiere mejor En la dirección Que es mucho más Bueno más accesible Para no vender Puro físico Que es lo que tienes Que vender Cuando eres estrella Prácticamente Así que Ya se acabó Batman Se acaba en Flashpoint Y ahí se muere Se acabó Estás copiando al respecto ¿Creen que Affle Tomó una buena decisión? Pues bueno Es su decisión O sea Y si él Ya no quiere continuar Pues es muy Su pinche gusto Es lo que él quiere Está bien No lo pueden forzar Se acabó Su Batman Se acabó Por eso lo van a matar Se acabó Para que quede claro No porque quizás No si sigue vivo Los fans van a exigir Entonces yo creo que Por eso lo van a acabar ¿No? O me les hubiera gustado Que siguiera como Batman Yo estoy seguro Que a muchos Les hubiera gustado Ver más de este Batman De hecho A mí me gustó Como se veía En el Snyder Cut Se veía bastante bien Era un Batman Que se defendía Tenía un buen armamento O sea Estaba genial Pero pues Por algún motivo A él no le gusta Pues No le gusta Y si no le gusta Pues a huevo No se puede Así es simple Así que Váganse haciendo la idea De que se acabó Este Batman Y tendremos otro Un suplente Que es el de Pattinson Y a lo mejor Se queda el de Bale Así que Pues ustedes Díganme si les gusta la idea Porque eso es lo que está pasando Porque el de Keaton También ya se fue a la chingada O sea Mar Marveron Y yo que No perdón Marverton No Dizzy Dizzy No tiene ni la más Pinche idea De lo que está haciendo Pero bueno A ver que sucede Ustedes díganme su opinión Al respecto de esto Y aquí termina este video Muchachos Me gustaría saber su opinión Respecto a todo el chisme Que comenté aquí Díganme ¿Qué opinan de lo de La serie animada de Deadpool? Me encantaría Estaría genial Lo de Star Wars También no suena nada mal Debo decirlo Y bueno Lo triste es que Ya no tendremos a Fleck Pero bueno Es su decisión Que quede claro Porque luego la gente Jamada Ahora sí que Jamada No tuvo nada que ver aquí Ahora sí que él Quiso irse A la chingada Está bien Estar todo el personaje Sí Se entiende Ustedes denme su opinión Ya saben aquí En los respectivos comentarios Y ya saben Si no están suscritos Pueden ser el pinche Deadpool Malvado Se les va a aparecer En la noche Por debajo de la cama Y les va a morder las patas No es cierto Mejor suscríbanse Activa la campanita Así les van a llegar siempre Bueno casi siempre Todos los avisos De los contenidos Que suben a este canal Hay videos todos los días De distintas cosas Ya son informativos Si este chismosón Alguna expresión Alguna reseña Si se ha pegado diferente En la mañana tarde Buena noche Para que tengas tu campanita Activa Y si no te avisa YouTube De todas maneras Métanse al canal Para que no se pierdan De nada Que a veces pasa Que no les avisa Métanse igual al canal Para que estén al día Y bueno Muchas gracias por darle like Y muchas gracias Por compartir este videito Si te gustó Dale like Compártelo con los amigos Los primos Los vecinos Los compañeros de la escuela La tía y la abuelita En el Facebook Instagram Whatsapp Donde sea Eso ayuda mucho Así más gente Va a conocer esta información Este canal Este contenido Y se van a sumar A la comunidad Cosa que se les agradece Recuerden seguirme En el Facebook Es Facebook Es Crick Sao Oficial En el Twitter En el Twitch Y en el Instagram Si en todas partes Como Crick Sao Oficial Sígueme En todas partes del universo Van a encontrar siempre noticias Trailer Regalitos Regalos de paz Para Premiers Anticipadas Y mucha cocha más Así que sígueme Pues en todas las redes sociales Y ahora me da falta Pues agradecerle A todos los que apoyan siempre A este canal Para que siga existiendo Los que hacen sus donaciones En los en vivos Muchas gracias Los que apoyan en Patron Los que apoyan en Paypal O los que están comprando también Un producto del canal Ya sean los Funko Los Nekas Las camisas O el chingosísimo Del Tails Crack ¿Verdad Tails? Claro que ching Comprenme en este momento Esto es súper barato 350 pesos en cueros 450 con ropa 100 pesitos Ropitas adicionales Tengo cuatro ropas diferentes Tengo de Chanta Tengo de Spider Tails Tengo de Cobra Kai Y también tengo de Goku Así que pídanme ya En este momento A ventascritica ArrobaGmail.com Porque si no Se van a morir Tails No digas Está feo Bueno No se van a morir Pero no serán felices Porque yo doy la felicidad En esta vida Así que Comprenme en este momento Y su vida cambiará Para siempre Serán mucho más cariñosos Con su novia Les irá mucho mejor Irás mejor al baño O ya estás como si fuera Sol Brand Sí, prácticamente Es lo mismo Yo ayudo en todo Así que rápido Cómpenme para que su vida cambie No lo hago por mí Lo hago por ustedes Quiero que su vida Sea lo mejor posible Entonces Cómpenme Y todo será mucho mejor Rápido Háganlo ya Córranle Y mi consejo Hulu Soy ayuno Coman mucho cereal ¿Para qué? Para que surren mucho Ya vete Ya me voy pues Chupiña Pero Tales Bueno Recuerden que también tenemos Playeras de muchos modelos Diferentes y colores Y sabores Sabores no Pero bueno Tamaño así Desde el chico ZTXL Pídelo ya A betascritic Arroba gmail.com No me va a faltar la opción De los miembros del canal Esto cuesta desde Diecinueve pesos Cuarenta y nueve pesos Doscientos pesos Y cuatro Y nueve Que es el Ultra Instinto Que te regala dos códigos De consolas de entrada Y un saludo especial En la excepción de los miembros Ultra Instinto Vengan A los Este A los en vivos Bueno me faltó algo Ah no de todos más Ya me estoy adelantando Todos aparecen aquí por cierto En todos los videos En esta sección Tienen recuerden Videos exclusivos Insignias y emoticos especiales Y además en los en vivos Su nombre aparece Resalta en verde pues Para que pueda leer más fácil Lo que me quieran preguntar O si quieren que los salude Vengan ahora sí A los en vivos Son de la semana Once treinta De la noche Viernes y sábados Doce Doce treinta De la noche Domingos Días de la noche En adelante Y mientras jugamos A un jueguillo Cotorreamos Contas y respuestas Te tocho un poco Así que los veo algún día De estos por ahí En los en vivos Y bueno si ustedes Quieren ayudar también Al canal y no tienen Ni un peso ni nada No se preocupen Si me puedes ayudar Que no te cuesta nada Puedes ver los videos completos Sus letras compartidos Son súper importantes Nunca descarguen El contenido de manera ilegal Eso no ayuda a nada De hecho el contrario Perjudica a ser el canal Porque este existe Gracias a los anunciantes Y las vistas que tenemos De ahí viene todo el baro La feria de la arena El presupuesto Para poder seguir haciendo videos Nadie nos da dinero Para hacer esto No somos una compañía grande Ni nada No Prácticamente viene de ahí Todo el presupuesto Así que gracias Por ver siempre todo Directamente en la Fuente oficial de YouTube En la página oficial de YouTube En la aplicación oficial Desde tu teléfono O si no en la página oficial de YouTube Desde tu teléfono Pendejo Desde tu laptop O tu computadora Desde ahí merongues Porque bueno Viéndolo directamente Desde la fuente oficial de YouTube Es la mejor manera En la que bueno Podemos seguir asistiendo Así que pues muchas gracias Y bueno le agradezco A los miembros Otro instinto del mes Tu vieja Ramón Dara Fernández El Primo Juancho Y el elegido Gracias por apoyar En el nivel más alto De suscripción del canal ¿Ve la Tales? Creo que sí Besos en el ciclo centro Pero bueno Aquí termina el videito Me gustaría saber su opinión Cuéntame el chisme Y nos vemos Hasta la próxima ¡Entrega! ¡Entrega! ¡Presenta y barrage! ¡Suscríbete al canal!